Hola amigos, bienvenidos a Highlight Históricos. Hoy vamos a estar reviviendo Racing River por el Apertura 2001. La academia venía paso a paso ganando todos los partidos y era puntero indiscutible del torneo. Atrás venía River con un verdadero equipazo, con jugadores como Cambiazzo, D'Alessandro, Ayala, Ortega y el goleador del campeonato Cardetti. Racing, en cambio, venía en levantada de unos años difíciles. En estas condiciones está el Racing extinguido. Ha dejado de existir Racing Club, asociación civil. Pero gracias al socio, el club se mantuvo de pie. Lo único que le pido ahí arriba es que no se quiera existir, no nada más. Es mi vida, es la vida de mis hijas, la vida de mi señora, es la vida de mi vieja. Es todo para mí. Yo siempre lo que soñé, si tengo vita, loco, todo para el Racing. No me importa tres caras. A mi padre se separaron, yo no lloré, yo lloro por rato. Yo no olvido ese día, que la vieja chistada decía, que era así no existiría, que tenía que ser desilinado. Si llenamos retracas, salió un campo. Y creció tanto, que en la apertura 2001, a falta de tres fechas para el cierre del torneo, Mostaza Merlo decidía formar con Campagnolo, Maciel, Loesbord y Úbeda. En el medio, Vitali, Bastia, Bedoya y Arano. De enganche, Gustavo Barros Echelotto y arriba Milito y el Chanchi Esteves. El puntero se enfrentaba con el segundo. Vamos a ver qué pasó en el cilindro. El partido comenzó intenso para ambos equipos. Tanto River, de la mano del burrito Ortega, y Racing, con Gustavo Barros Echelotto, se aproximaban, pero sin mucho peligro. Al Chapulín Cardetti le anulan un gol recontra en offside. Racing responde con la Chanchi Esteves ganándole una pelota a Yepes y habilitando a Gustavo Barros Echelotto, que quedando de frente al arco, le pega y no le cobran un penal, amigo. No, no, mirá el penal que no le cobran. Es increíble, es un penalazo. Era para colgarlo a Valdazzi del mástil del cilindro y dejarlo ir de por vida. Increíble el penal que no cobra. Mientras tanto, River seguía intentando por medio de Cardetti y de Zapata, pero Racing no se iba a dejar llevar por delante tan fácilmente e iba a defender la punta con el cuchillo entre los dientes. Gustavo seguía siendo el más claro de Racing y el que más peligro generaba. Sin embargo, River tiene su primera chance, pero... Los cuernitos de Mostaza funcionan al 100. Luego River tiene otra llegada, pero entre Campagnolo y los defensores la iban a contener muy bien. Racing estaba sufriendo, pero comienza a responder y llegar al área de River a través de centros. Con un Chanchi Esteves movedizo que en la primera oportunidad que tiene, le revienta el travesaño a River, que parecía perdido en la cancha. Pero en el mejor momento de Racing, gol de River, que se va arriba en el marcador y ponía en peligro el liderazgo de Racing en el torneo. Pero el equipo de Mostaza iba a empezar el segundo tiempo decidido a buscar el empate. Primero Vitali estrella su tiro contra el palo. Después Bastia presiona alto, pero no logra terminar bien la jugada. Y por último Vitali, otra vez, intenta una chilena fallida. Después de esas tres llegadas de Racing, el partido entra en un periodo de muchas imprecisiones, en donde ambos equipos se prestaban la pelota y ninguno se hacía dueño del partido. River quiso aprovechar esas confusiones, primero con un disparo de Ledesma y luego con un centro de Caudet que Ortega conecta, pero Campagnolo estaba muy firme en el arco de Racing. Era tan la confusión que acá el burrito Ortega intenta un gol de mitad de cancha. ¿Qué querés burrito? ¡Tómatela! En los minutos finales, Racing comienza a crecer con corners. Primero de Alessandro saca una pelota increíble en la línea. Luego Comiso vuelve a salvar a River del cabezazo de los Esbor. Y cada vez quedaba menos tiempo de juego. Pero a los 90, Vitali recibe un pase de Chatruc sobre el lateral. Tira un centro fallido. Captura el rebote. Y rebota de la pelota cambia a su sigue Vitali. Vitali, Vitali, Vitali. Salva el Rale. Que no lo va a quedar para Bastia. Que no te lo va a quedar. ¡Vamos! Se lo queda dedicar a Cardetti, que es su heredero de cagón. ¿A quién? A Cardetti, que es un cagón mal anexe. Y encima la mujer, lo hace cornudo. Golazo de Bedoya. Empate y delirio en Avellaneda. Si les gusta el video, recuerden suscribirse, dejar su like y comentar qué partidos les gustaría ver en el próximo Highlight. Al encuentro no le quedaba mucho. El Chanchi Esteves erra la victoria por poco. Y Cardetti, en medio del humo que él mismo generaba, erra este gol insólito que paralizó el corazón de varios. Valdazzi decreta el final. Racing 1, River 1. Y el camino hacia el campeonato se allanaba. La academia saldría campeón de la apertura 2001 después de 35 años. Con un equipo consolidado y con Mostaza Merlo que quedaría en la historia. Después de tanto sufrimiento, tanto malos tragos, Racing volvía a ser campeón. Realmente muy merecido para una de las hinchadas más seguidoras y fieles del fútbol argentino. Esa misma hinchada, que solita levantó una quiebra, dos años después levantaría el campeonato. Lo merecíamos, avanzamos todo el segundo tiempo. Lo presionamos, River salió a defenderse. Y bueno, lo merecíamos. Bueno amigos, esto fue Racing River por el Apertura 2001. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte, dejar tu like, seguirme en las redes sociales, compartir el video, todo, 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 todo. Y si querés comentar qué partido querés ver en el próximo video, también lo podés hacer. Hasta el próximo Highlight, amigos.